Cálculos técnicos que arrojan la matriz. La verdad que vemos con mucha preocupación. Día a día se dificulta más poner las unidades en servicio. Los valores de los insumos no dejan de aumentar, producto de la gran inflación que tenemos, producto de la devaluación pospaso, que impacta de manera directa sobre los costos. Lo que realmente nos preocupa y nos lleva a elevar al municipio una solicitud de actualización tarifaria de acuerdo a los montos y a los costos del día. Somos sensibles, por supuesto, a la comunidad, a los que están viviendo, pero debemos ser responsables, debemos mantener las unidades en la calle. La venta de viajes se mantiene prácticamente ya en los valores prepandemia, en los valores normales. Se ha recuperado, le diría, casi en un 100%. Por lo tanto, es necesario que se actualicen esos montos para poder seguir cumpliendo, dando el servicio que los cordobeses necesitan día a día para trasladarse. Entendemos que el desarrollo de la ciudad cada vez necesita más de un transporte eficiente, por lo tanto, debemos estar en condiciones de brindárselo. Calcule que tiene más de 2.200.000 pesos en cubiertas, nada más. Un camión de combustible supera los 11 millones. El combustible ha aumentado más del 100% en lo que va del año, por lo tanto, creemos que es inminente una reactualización del costo del viaje. ¿Cuesta conseguir repuestos para un colectivo? Es un tema, por demás, complicado, no estamos exentos. La mayoría de los repuestos hoy los bajan con remitos, sin precios. De a poco se irán acomodando, pero con valores superiores a los de días atrás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!